En exclusiva, el fantasma enfrentó los rumores que los encaran con el Commander en una guerra de comparaciones. Chequenomás. El fantasma revela si ve como competencia al Commander, ahora que lo han comparado con él. En realidad, nunca he visto ninguna persona como competencia. Todos estamos trabajando para poder llevar la comida cada día a la casa. Entonces, por mi parte, mis bendiciones para todos los artistas que están trabajando. Y dejó claro que cada uno aportó algo a la música. Siguele para adelante. En realidad, cada quien tiene su estilo y tiene sus fanáticos, igual como yo tengo los míos. Entonces, mis bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para todos mis compañeros y colegas. El cantante también comentó que todo lo que ha logrado le ha costado esfuerzos y dedicación. Hemos trabajado bastante para allá donde estamos ahorita y pues ha notado bastante el reflejo del trabajo que hemos hecho. La gente ha reconocido mucho lo que estamos haciendo y pues es muy bueno. Para en vivo, Lupita Herrera. ¿Por qué los comparan, hombre? Si uno es barbón, el otro también. Uno es gordito, el otro también. Uno canta corridos, el otro también. Qué feo eres, pero tienen estilos diferentes, Cris. No, claro, no. Y yo los respeto y los quiero mucho a los dos, pero la verdad, la gente, la gente. Bueno, está bien, es más o menos el mismo tipo de público, ¿no? Entonces, también se vale si te gusta o no te gusta el otro también, ¿cómo no? Y el Commander tuvo un gran momento que ahorita no es precisamente el mejor, pero ahorita el fantasma está. Sí, a todo lo que da, ¿cómo no? No, no.